Muy buenas tardes amigos, hoy con una pequeña rutina de cardio, cardio step, comenzamos calentando y moviendo ese cuerpito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de la cita al medio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de la cita al medio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, comenzamos, perfecto, le ponemos tonta, le ponemos alegría este día, y nos haremos pies, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y voy a cubos, paro, abro y voy hacia atrás, hacemos 10, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, me quedo, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y vamos abajo, ponemos cuerpito, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, subimos con licita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, al tercer lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, al tercer lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y vamos, salón al glúteo, hacemos 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 3, 4, 6, 7, 7, 10, 1, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, me quedo con ronjita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y me voy por el costadito, 1, bien arriba, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, otra pierna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, alternado, vuelta a boca, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, me quedo, damos, descanso, una pequeña rutina, corta pero muy efectiva, te animo a que la pruebes, si se te gustó, dale un like y compartila, nos vemos en cualquier momento, gracias por haber mirado, excelente día, bendiciones para ti toda tu familia.